Llevas las manos delante a la altura de los hombros, alargas tu espalda, centras la mano izquierda, inhala, eleva el brazo derecho torsionando, intenta trazar una línea de mano a mano. La mirada puede ir a la mano, a la pared enfrente o al suelo si tu cuello te molesta. Inhala, exhala, baja y cambia, centras la mano derecha, alargas desde la coronilla, inhalando arriba el brazo izquierdo, gira, inhalas, exhalando, apoyas la mano en el suelo. Lleva tus manos a la cintura o a las caderas, arriba, largo, despacito, respira, no te marees, gira los talones hacia adentro, uno, otro, comprueba si la apertura es demasiado amplia para ti, puedes cerrar un poquito más los pies. Manos a la cintura, flexionas las rodillas, brazos hacia adelante, como antes, respiraciones dinámicas, nariz, nariz, inhala. Elevas los brazos a la altura de los hombros, bien largos, estira las rodillas, abres el pie derecho hacia afuera y gira el izquierdo hacia adentro, comprueba que de talón al centro del otro pie hay una línea, empuja los glúteos hacia adelante, centras el tronco, inhala. Gracias. 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 Gracias.